En 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también Un jueves 20 de abril como a las 3 de la tarde Murió don Mariano Pérez en las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro Perdieron nila y caballos y perdieron su dinero Fue don Mónico de Luna el que la mecha prendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Mariano Pérez decía Muy macizo en sus razones Yo también muero en la raya, no soy cría de correnones Isidro Pérez decía Nos pegaron a la mala Si habían hablado derecho Otro gallo nos cantara Isidro Isidro cayó pa'l sur Pa'l norte cayó Jesús María no para el oriente Como formando una cruz Vuela, vuela, vuela palomita Vuela paloma querida Dile al padre de los peres que aquí terminó su vida Vuela, 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 vuela Vuela, 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 vuela